¿Quién es el falso profeta y quién es el anticristo? Mira, eso lo explica perfectamente Apocalipsis capítulo 12 y 13, ¿vale? Esos dos capítulos para mí son claves en ese libro. Para mí esos dos capítulos, si se logran entender, bueno, puedes avanzar y disfrutar mucho en la lectura y en el estudio de esos libros. El falso profeta es un líder, digamos, religioso. Es un falso profeta, es un falso predicador, un falso exponente del Evangelio. Pero no deja de ser un exponente del pseudo Evangelio, ¿no? Y el anticristo es un líder político. Ambos se asocian, aunque después el anticristo se vuelve contra el falso profeta y lo destruye, pero digamos que hacen un tándem, ¿no? Se casan durante un tiempo. Los datos del falso profeta son espectaculares. Los datos del falso profeta son muy interesantes porque nos describe cómo se visten sus ministros. Cómo se adornan los ministros que están bajo la tutela o bajo la cobertura del falso profeta. Dónde está la sede central de gobierno de esa institución totalmente corrompida moral y espiritualmente. Por lo tanto, desconocer estos datos me parece a mí que es un error grave que muchos creyentes cometen porque entonces cuando se manifieste este falso profeta o se dé a conocer este anticristo, digamos, de una forma natural en cualquier sede mundial, sea la ONU, sea las Naciones Unidas, o perdón, sea la Unión Europea, pues si la iglesia no dispone o no tiene estos datos porque no los ha estudiado, ¿cómo vas a ver si está llegando un momento crucial en la historia de la humanidad? Nosotros sabremos quién será el anticristo, por ejemplo, porque a lo largo de la historia, por ejemplo, cuando Hitler empezó a hacer el holocausto y la locura que hizo, todo el mundo en aquella época pensaba que, bueno, Hitler coincidía con muchas cosas que dice la Biblia, que podría ser el anticristo. Nosotros, y se han dicho tantas personas que, no, es que es el anticristo, ¿conoceremos bien, 100%, este es el anticristo? Bueno, los cristianos que dicen que no van a estar, lógicamente no van a saber quién es porque dicen que se fueron, por lo tanto, ellos no supieron quién era, ¿no? Pero lo que está bien claro es que los datos que nos da la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de cosas que nos demuestran que este es el verdadero anticristo son tremendos. Por ejemplo, te voy a dar unos cuantos, ¿te parece? Del amor de las mujeres no hará caso. ¿Cómo se interpreta esto? Bueno, se puede interpretar de varias formas, ¿no? Pero un dato significativo, del amor de las mujeres no hará caso. Del dios de sus padres se va a desprender y adorará al ama o zin, dice en el arameo, en el texto arameo, al ama o zin, el dios de la fortaleza o el dios de la guerra. Otro dato muy significativo, otro dato muy interesante. Se levanta contra todo lo que es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Cuál es el templo de Dios? Y otros muchísimos datos que te da la Biblia acerca de cómo se va a comportar este personaje, las alianzas que hará, las naciones que lo van a apoyar. ¿Quién le va a dar toda la capacidad, digamos, para poder gobernar en muchas de las naciones de la tierra? ¿Por dónde atacará? ¿Cuándo atacará? ¿Cómo hablará? Se le describe con tres animales diferentes. Dice que se menciona al león, se menciona al leopardo y se menciona al oso. Esas tres animales son mencionados cuando se manifiesta el anticristo. Claro, lógicamente, la interpretación de lo que significan, de lo que representan esos animales, la encontramos en el Antiguo Testamento. En uno de los sueños que tuvo Daniel, cuando dice que él una noche vio a un león alado, después dice que vio a un oso, y después dice que vio a un leopardo con cuatro cabezas. Después vio una besta, pero en esta ocasión dice que cuando el Señor le da la interpretación del sueño, el león representa al imperio babilónico, el oso representa a los medos persa, los persas son los iraníes, los medos todavía no tienen tierra, son los kurdos, que están todavía reclamando territorio y no lo tienen. Y luego el leopardo representa a Grecia, pero ¿por qué lo representa con cuatro cabezas? Porque en el tema profético, en el tema escatológico, los cuernos son naciones y las cabezas son imperios. Cuando Alejandro Magno murió, su imperio fue dividido en cuatro y se repartió en cuatro de sus generales. Ptolomeo, Seleuco, Casandro y Silimaco. Esos cuatro generales tomaron posesión de su reinado y por eso sale como con cuatro cabezas. Luego el anticristo aglutina en su persona características de los babilónicos, formas de hablar de los persas y formas de actuar de los griegos. Hay que estudiar cómo era la cultura de los griegos, cómo son los persas en la actualidad, cómo actuaron los babilónicos en el pasado, porque es como una mezcla de características de estos imperios que han precedido a este último imperio que viene y te vas a dar cuenta de que yo lo llamo, es una expresión mía, la última bala en la recámara de la pistola de Satanás. Es la última oportunidad que tiene para conseguir sus objetivos. Es verdad que Hitler se pareció mucho a un anticristo, pero hay un dato muy significativo. El idioma griego, que fue en el que se escribió el Nuevo Testamento, y el hebreo del Antiguo Testamento son idiomas alfanuméricos. Es decir, las letras son números y los números son letras. Por poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si nuestro idioma, que no lo es, fuera un idioma alfanumérico, la A sería la 1, el 1, la B sería el 2, la C sería el 3, y así sucesivamente. Las 22 letras del Aleph-Bet en hebreo, cada una tiene un valor numérico, exactamente igual que el griego. Juan dice, aquí hay sabiduría, el que lee entienda, que el nombre de la bestia o el número del nombre de la bestia es 666. Es decir, no te da el nombre del personaje, pero te da el valor numérico del nombre. Por lo tanto, cuando uno puede llegar a sospechar de que este puede ser el anticristo, escribe su nombre, sácale el valor numérico y automáticamente lo descartas o dice, este puede ser o no puede ser. Por lo tanto, son datos muy significativos. Luego hay un dato también muy importante y es cómo intenta, y lo va a conseguir, controlar la economía mundial. El dinero va a desaparecer, las tarjetas de crédito van a desaparecer y se va a implantar en la cabeza y en la mano de las personas un microchip que ya existe, no es tecnología de ciencia ficción, sino que es algo muy fácil, muy práctico, muy bueno, pero que la palabra de Dios nos advierte de los peligros que puede conllevar. Y dice que todos serán marcados con el nombre, con el número de la bestia para estar localizados por una pequeña señal de GPS, por una pequeña batería de litio que es lo que alimenta a este chip. Nadie puede comprar, nadie puede vender, nadie puede hacer ningún tipo de transacción. Imagínate llegar al banco a cobrar tu dinero y no lo puedes cobrar. Quieres comprar comida, no puedes comprar. Quieres poner gasolina, no puedes comprarla. Entonces es un sistema magnífico. Allí llevas todos tus datos bancarios, todos tus datos de pasaporte, de DNI, médicos, etc. Y es una forma como él va a marcar a los seres humanos, igual que si fueran animales. Muchos animales, yo he tenido muchos perros y le teníamos que poner en la orejita el microchip, ¿no? Pues exactamente igual va a ocurrir. Así que son muchos los detalles. Es como los detalles que se daban acerca de la primera venida de Cristo. 150 profecías. Es decir, que si logra cumplir este personaje 149, pero no cumple con la 150, no es, se descarta automáticamente. No puede ser de la tribu de Leví, no puede ser de la tribu de Zabulón, tiene que ser de la tribu de Judá, etc. Tiene que nacer en Belén de Judea para saber quién era el verdadero Mesías. Este es el falso Mesías, el anti-Mesías, y también hay muchísimos datos para saber quién es. Gracias. Gracias. Gracias.